Hola Igualmente Hola ¿Cómo estás? Bien ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Venga! 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 ¡Venga acá! ¡Aquí lo quiero! Vean lo que le mando a estas ¿Está muy bien? ¿Está bien, tía? ¿Sí? Sí Y la voy a caer ¿Qué le gusta? ¿O no le va a gustar? Sí Los que están bien grandes, ¿eh? ¿Eh? Los que están bien grandes, tía ¡Ay, sí! Pero más le va a gustar otra cosa Sus tenis ¿O no? Sí, te amo Y más le va a gustar otra cosa que está detrás de con usted ¡Ja, ja, 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 ja ¿Sabes? ¿Qué has ido? ¿Qué has ido? ¿Cuál es Apple? Compos billionaire ¿Mi trench ya? ¿La heeft todo un vídeo? ¿Cómo haces? ¿Cómo se puede? Sí, ya está Sé. ¿Cómo lo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?